Gracias, señor presidente. Esta es una declaración conjunta. Desde el equipo del DCEN en España y las organizaciones firmantes, incluida ISHR, denunciamos las graves violaciones de derechos humanos contra las personas africanas en las fronteras sur de España, Ceuta y Melilla. El pasado 24 de junio, 37 personas de Sudán y Chad buscando protección perdieron la vida en la Bahía de Melilla, como resultado de la actuación letal, violenta y desproporcionada de las fuerzas del orden de ambos, España y Marruecos. Otras, 64, siguen desaparecidas. Las imágenes muestran cómo policías marroquíes operando de manera ilegal en territorio español y policía española golpean a las víctimas agonizantes en el suelo en lugar de ofrecer auxilio. No ha habido una investigación. Marruecos ha impedido la entrada a un ador de dos eurodiputados y el ministro de Interior se ha negado a comparecer ante la Comisión Europea. El pasado 12 de septiembre, una joven mujer africana murió por un disparo en el pecho por la gendarmería marroquí que abrió fuego contra mujeres y niños mientras intentaban cruzar a España. La falta de investigación y la impunidad son una clara manifestación de racismo estructural e institucional. Exigimos el cese inmediato de la violencia sistemática de las fuerzas del orden de Marruecos y España contra las personas africanas que huyen de las violaciones de derechos humanos en nuestras fronteras y la investigación de los hechos en Marruecos y en España, justicia y reparación y reiteramos nuestro llamamiento a los procedimientos especiales de Naciones Unidas pertinentes. Muchas gracias.